Música Un día vos debes salir y a mi padre Ya he decidido viajar a su lorita Para cantar de tanta poesía Que me gustaría poner en un lugar Música Un día vos debes salir y a mi padre Y por lo que vayas no me dejes sol Y por lo que vayas una vez conmigo Te vas por la tierra, me vas sin mirar Ayúdame como dice Música Música Y solo la grande Música Y vuelva de que voy a Música Y dice que voy a rezarlo Para que a mi vienes fueran Y te leeré a los cielos Para que yo Música 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 Me descanego en mi cuarto, en el rey estoy perdón de mis ánimos y me quedé Y tú me quedé en mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto Y yo soy así, lo he nacido, en el robo de ser Y en la ilusión hay ganas, y yo me quedé en mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto Y yo soy así, lo he nacido, en mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!